Hola, escritores de cómics. Quiero compartirles hoy la estrategia número 6 de cómo escribir un buen cómic, como todo un profesional. ¿Listo? Y la estrategia se trata de ponerle efectos de sonido a tu trabajo, a tu cómic. Y esos efectos de sonido tienen un nombre especial y son las onomatopeyas. ¿Vale? No sé si han escuchado esa palabra antes. Y esa palabra significa... son palabras que hacen un sonido. ¿Vale? Y los vemos muchísimo en los cómics. Pensemos en algunos ejemplos. Piensa tú a ver si puedes pensar en un ejemplo. Splash. Muy bien. Plop. Boom. Catapum. Bueno, y así hay muchísimos ejemplos. Una manera de acordarnos de ese onomatopeyas, esa palabra tan larga y tan extraña, es con un chiste que a mí me contó un estudiante mío, cuando... en mi primer año enseñando a hacer cómics. Y él me dijo, Miss Grillo, ¿tú sabes que es una onomatopeya? Yo le dije, sí, ¿tú sabes que es una onomatopeya? Y me dice, sí. Es que cuando un gatito estaba en la calle y... Miau, miau, miau. Imagínate al gatito en la calle. Miau, miau, miau. Y de pronto viene un gran camión. Pam, 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 pam. Y el gatito grita, ¡oh no! ¡Me atopé ellas! Entonces ahí vemos varias, varias onomatopeyas. Miau, pam, pam. Pish, o splash, o pum, ¿no? ¡Oh no, onomatopeyas! Onomatopeyas es la palabra, ¿listo? Bueno, miremos aquí esta imagen y trata de buscar qué onomatopeyas encuentras en esta imagen. En estas imágenes. En contraste de pronto... Snip, snip, snip. En contraste de pronto... Crack. Snip, boom. Scarf, smack. Bunch of spork. Mira, puedes inventarte los efectos de sonido que quieras. Ahora quiero que vayas y te devuelvas a lo que ya has escrito en tu cómic y trata de pensar en dónde puedes incluir una onomatopeya, un efecto de sonido. Y mira que las onomatopeyas no necesitan globos de diálogo, simplemente las pones al lado del objeto que está haciendo el sonido, ¿vale? Ring, ring, por ejemplo, para un teléfono, crack, si se quiebra un palo, ¿vale? O brum, se sale de una moto. Piensa en tu cómic, en lo que has escrito hasta ahora, y piensa, bueno, ¿dónde están esos sonidos que puedo incluir? Y de aquí en adelante que sigas escribiendo, sigue incluyendo esos efectos de sonido que a tus lectores les va a encantar. Y esa es mi estrategia número 6, espero que la uses, porque esta sí que la usan mucho los mejores escritores de cómics y tú te estás convirtiendo en uno de esos. ¡Chao! ¡Manos a la obra! ¡A trabajar!